10.56, en el ámbito policial pero internacional, hay una noticia fuerte que lo roza a Lionel Messi. Sí. Nuevamente a Lionel Messi por escándalo. Estaría en la mira de la DEA, que es la agencia antinarcótico de los Estados Unidos, que ha hecho una investigación respecto de algunos eventos que lo involucran también al cantante mexicano Vicente Fernández. Vicente Fernández. Resulta que Lionel Messi durante el año pasado ha jugado algunos partidos amistosos organizados en Latinoamérica, ha jugado en Colombia, ha jugado en Costa Rica, ha jugado en algunos partidos que son todos a beneficio de distintas ONG. Sí. Según lo que dice la DEA y la investigación de la agencia antinarcótico de los Estados Unidos, estos eventos han sido organizados por empresarios colombianos vinculados al cartel de los Valencias, que es uno de los carteles de la droga mexicano, digamos que hay tantos problemas en este momento en México con los distintos carteles de la droga y del narcotráfico y del contrabando de armas. Bueno, este cartel de los Valencias sería los que habrían aportado el dinero para blanquear la plata, precisamente el narcotráfico o el contrabando en connivencia con los empresarios colombianos. Entonces, habrían estado organizando este tipo de eventos con el cantante mexicano Vicente Fernández y con la participación de Lionel Messi y de algunos jugadores argentinos, también está Mascherano en la investigación de la DEA para, digamos, el blanqueo de capitales. Pero seguramente que ellos ni lo saben, Bacchio, no. Bueno, se me contó el lagarto y Messi, y a lo mejor Messi no sabe. Claro. Porque acá la discusión que también está siguiendo una investigación, un juez de Madrid, por, digamos, evasión impositiva, porque aquel tema está en que si los jugadores cobraron y los jugadores cobraron por esta participación en estos partidos amistosos, estarían directamente involucrados. Serían directamente cómplices, según, reitero, la investigación y lo que estipula la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos. Y, como se dice, los jugadores fueron gratis, es decir, para facilitar la recaudación para una ONG. Y cobraron solamente los viáticos, es decir, fueron y le pagaron el hotel o le pagaron la comida y no cobraron ningún canon para ir a jugar, estarían a salvo de esta investigación. A salvo de la investigación y a salvo también de la investigación que hace un juez en Madrid sobre la no contribución o los impuestos que no pagó la familia Messi por haber cobrado una determinada cantidad de dinero importante fuera de los límites de España. Porque, por más que esté fuera de España, tiene que tributar. Claro. La evasión impositiva también se computa si vos, fuera de España en este caso, cobras una plata importante y no tributas al fisco español. Bueno, eso sería una parte de la investigación. Y la otra de la DEA, que lo tiene a Messi en la mira, no sé si el padre sabe o no sabe, yo creo que Messi no, pero que participó Lionel Messi y el propio Mascherano en estos partidos amistosos, eso está absolutamente y debidamente comprobado con la participación de la gran figura argentina en los partidos jugados el año pasado en Latinoamérica. ¡Suscríbete al canal!